El Plan Provincial de Lectura Salta te invita a compartir los viajes fantásticos de Rimaichaski. El mensajero de palabras que trae literatura para tus oídos. ¡Rimaichaski! Del libro Chistes sin chistar de Adela Vash. En el medio de la selva se reía un colibrí y mientras tanto decía... ¡Cuando río, soy feliz! ¡Cuando río, soy feliz! En el medio de la selva se reía un colibrí, colibrí. Y mientras tanto decía... ¡Cuando río, soy feliz! ¡Rimaichaski! Allá en un lago profundo suspiraba una cigüeña. Y en el suspiro decía... ¡El que no duerme, no sueña! ¡El que no duerme, no sueña! Allá en un lago profundo suspiraba una cigüeña. Y en el suspiro decía... ¡El que no duerme, no sueña! Justo en el medio del mar suspiraba una ballena. Y en el suspiro decía... ¡Quiero bononos un cremón! ¡Un cremón! ¡Un cremón! ¡Un cremón! ¡Un cremón! ¡Un cremón! ¡Ja, ja, ja! ¡Como nos duelen los callos! ¡Como nos duelen los callos! ¡Chau! Un espacio sonoro realizado por el Plan Provincial de Lectura de Salta. Por la calle vaca cae, pasa una vaca y se cae. Se levanta y dice. Esta calle se las trae. Al pasar por vaca cae, cuando una es vaca, se cae. Al pasar por vaca cae, cuando una es vaca, se cae. Bacacay, publicado en Que la Calle no Calle. Los poemas del libro Chistes sin Chistar y Bacacay fueron escritos por Adela Valle. Y se pueden encontrar también en la antología de poesía para las infancias, animales rimados y no tanto, de la colección Libros y Casas. Además, están disponibles en internet para leer y descargar en la página del programa Libros y Casas.